Y me encuentro con otro protagonista, Dixon, de Ecuador a Miami para ganar tu primer título con el Conjunto Rosa. ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, escribiendo una historia en el club. La verdad es algo inolvidable. Se lo prometí, se lo de que a mi esposa, a mis hijos, que siempre están ahí, mis padres. Y nada, disfrutar ahora, agradecido con los que llegaron. Nosotros también pusimos nuestro granito de arena y ahí felicitar también al cuerpo técnico y dejar el nombre del país en alto. Dixon, ¿cómo lo vivías del banquillo? Porque esa tanda de penales nos dejaba sin aliento a todos los que estábamos afuera. Difícil, se sufre, es feo estar afuera, pero ahí estamos, el apoyo de la gente. Ustedes vieron, es un grupo, se ha formado un gran grupo y queremos seguir en esto. Por último, Dixon, te veo con la bandera de tu país. Un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que seguramente te están viendo desde Ecuador. Sí, amo mucho a mi país, que disfruten, esto es de ellos. Gracias por el apoyo de toda la gente, de todo mi pueblo. Y bueno, vamos a darle arriba, dale Ecuador. Gracias, Dixon.